Una mujer se lanzó desde un edificio junto a su hijo de 3 años en la comuna de Santiago luego de que un incendio afectara a su departamento ubicado en el piso 10 en la esquina de Pedro Lagos y Alunate. Ambos fallecieron en el lugar. Según informó el cuarto comandante de la compañía de bomberos de Santiago Igozúvich, la mujer tenía 35 años y otro hombre de 25 años fue rescatado desde el departamento en Llamas. 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 Llamas.